Joe Biden cada vez se parece menos a Joe Biden y no hablo de aquel joven legislador demócrata que representaba al ala liberal, casi diría al ala de la izquierda de su partido, no el que se fue corriendo al centro e incluso a la centro derecha, dentro de lo que es el partido de los liberals, el partido de los socialdemócratas norteamericanos, tampoco hablo del Joe Biden vicepresidente de Barack Obama, hablo del Biden que fue candidato a presidente en el proceso electoral que desembocó en su triunfo sobre Donald Trump, las cosas que proponía, las cosas que le cuestionaba a las acciones de Donald Trump parecen haber quedado sepultadas en un tiempo remoto y no hace apenas un par de años, hablo incluso del Joe Biden de los primeros meses, de los primeros tramos de su presidencia y pero no abundar demasiado para no dar una sobredosis de ejemplo de estos cambios que son tan grandes, a veces incluso asustan, veamos nomás lo que se vio en esta gira por el Oriente Medio. Pasó por Israel, se reunió con Jair Lapid, el primer ministro interino de Israel y da la impresión de que la embajada norteamericana que Donald Trump sacó de Tel Aviv y puso en Teheram a pesar de que el partido demócrata puso el grito en el cielo y dijo que a eso había que corregirlo, Biden parece que la va a dejar nomás en Jerusalén y el consulado norteamericano que estaba en la parte oriental de Jerusalén y era el consulado norteamericano ante la autoridad nacional palestina que Donald Trump cerró abruptamente y los demócratas se supone que debían reabrirlo, bueno parece que va a quedar cerrado nomás. Eso se desprende de los silencios de Joe Biden en sus reuniones con Jair Lapid en Jerusalén y también de sus silencios o apenas sus balbuceos en el encuentro que tuvo con Mahmoud Abbas en la ciudad de Belén, ahí en Cisjordania. Mahmoud Abbas es el presidente de la autoridad nacional palestina. Apenas si balbuceó que sigue adhiriendo a la solución de los 12 estados pero no dio nada que se parezca una seña de volver a presionar para que las partes vuelvan a revivir la negociación que lleva tanto tiempo muerta. Ahora bien, donde más terriblemente se vio el giro copernicano de Joe Biden es en Arabia Saudita, porque tras pasar por Jerusalén y por Cisjordania llegó a Jeddah. Jeddah es la segunda ciudad más importante de Arabia Saudita, más grande de Arabia Saudita, sin duda la Meca y Medina son las dos ciudades más importantes, pero Jeddah es la segunda ciudad más grande y económicamente más importante de Arabia Saudita, ahí está uno de los palacios reales más importantes, Jeddah está sobre la costa saudita en el Mar Rojo y en Jeddah Joe Biden se encontró con el príncipe Mohammed Bin Salman. Y esto parecía un Biden traicionándose a sí mismo, porque con mucho criterio, con mucha convicción y con mucha lógica y razonabilidad, Biden había repudiado el crimen atroz que ordenó Mohammed Bin Salman y se cometió en un consulado saudita en Estambul el asesinato y descuartizamiento de Jamal Khashoggi, un periodista disidente de Arabia Saudita que se había asilado en los Estados Unidos. Bueno, tuvo la idea de casarse, lo que implicó la mala idea de ir a buscar papeles personales para poder hacer trámites para el casamiento al consulado saudita en Estambul y ahí quedó al alcance de las garras del príncipe Mohammed. Fue brutalmente asesinado y descuartizado y Biden fue una de las voces más enérgicas condenando ese crimen atroz y también fue enérgico condenando en su momento la guerra que Mohammed Bin Salman con el acompañamiento de Emiratos Árabes Unidos impusieron en Yemen para combatir a los hutíes, esta etnia chiita aliada de Irán. En esa guerra también hubo cuestionamientos de Biden y Biden también había tenido la razonabilidad de cuestionar públicamente las decenas y decenas de fusilamientos firmados por el hombre fuerte de Arabia Saudita, que es el hijo del rey Salman, el príncipe Mohammed Bin Salman, heredero del trono, pero quien hoy tiene el poder real, el poder que se ejerce en Arabia Saudita. Tras el asesinato brutal de Khashoggi, la voz de Biden era de las que más se escuchaba en el mundo, mientras que Vladimir Putin iba y le daba la mano sin ningún problema y muy sonriente en la cumbre que se lo encontraba, Biden impulsaba el aislamiento de ese príncipe con las manos ensangrentadas. Bueno, la realidad es la realidad y lo hizo poner de rodillas ahí en Yedda, en esta ciudad de Arabia Saudita, porque después de pasar por Jerusalén y por Cisjordania, el presidente de Estados Unidos llegó a Yedda. Ahí la comitiva oficial pasó por el casco antiguo de la ciudad que data del siglo VII y llegó hasta el Palacio Real y ahí en el Palacio Real salió Mohammed Bin Salman y Biden le tuvo que dar la mano. En realidad fue un choque de puños, pero es lo mismo, el choque de puños es el equivalente al apretón de manos en tiempos de pandemia. Bueno, qué lejos quedaba Biden de sí mismo. De sí mismo no hace tanto tiempo, de sí mismo hace apenas un poco más de un año. Esto es criticable. No, uno puede entender las razones, las condiciones objetivas. Al mundo que salía de la pandemia se le inició la guerra. La guerra en Ucrania propulsó los precios internacionales del crudo a niveles estratosféricos. Eso impulsó la inflación en todas partes del mundo y también en los Estados Unidos con las potencias occidentales que buscan que Vladimir Putin no se salga con la suya en esta invasión criminal que ha lanzado contra Ucrania. Necesita que las economías de las potencias tengan más oxígeno, empezando por la propia de los Estados Unidos, donde la inflación le está lastrando su poder y su popularidad. Bueno, para que bajen los precios del crudo, después de ese patético ensayo de acercamiento a Nicolás Maduro en Venezuela, bueno, lo que busca Biden es que Arabia Saudita incremente la producción de crudo y vuelque ese incremento de producción de crudo a los mercados para que baje el precio del petróleo. Uno lo puede entender, pero eso no quiere decir que no sea una imagen patética. Joe Biden chocando puños con Mohammed Bin Salman en el Palacio Real era verdaderamente una imagen tristísima, tristísima. Los musulmanes creen que en Jeddah está enterrada, fue sepultada Eva, la primer mujer, la mujer creada por el Dios del Antiguo Testamento. Eso creen los musulmanes. Yo no sé si en Jeddah está efectivamente enterrada la primera mujer, Eva, pero sí sé que en Jeddah quedó enterrada la imagen de Joe Biden.